...flexión, porque ya está aquí, ya llegó, chagre, 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 de eso, de esta casa, eh, eh, oye, qué bárbaro, bienvenido a Miguel Ángel Changrila, a esta sección tan bonita, donde nos vas a poner guapos y guapas para el 14 de febrero, muy importante. Que se vuelvan a enamorar de ti, ¿verdad que sí? Así es, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agradecerle a Roberto de la Vega, a los modelos, a Dulce Caramelo, a Dulce Caramelo, y al muchacho guapo también que vino. Sí, mira, normalmente vas a la oficina con los culis marcados, ¿por qué? Porque vas a todo el día ahí, se van a ir soltando con el... Que caen viernes, chagre. Caen viernes, y luego, ¿qué va a pasar? Tienes que irte a cenar con el galán, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cepillar el cabello, pero es importante... ¿Cómo? Voy a deshacer mis bucles, que me tardé toda la mañana. Toda la mañana. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, vamos a aplicar primero un poquito de cera, de un lado tiene los bucles más, los curis más marcados que de otro. Sí. Porque ya dependiendo de lo que queramos hacer, ya hacia dónde vamos a ir. O sea, aquí estoy a la Shirley Temple, que me parles cáncer, y acá yo voy a estar a la Natalia y todo. Sí. Ajá, pero tienes que poner cera para peinar. Cerita para el efecto. Es importante a la hora de aplicar la cera, mira, yo la paso por las manos y por entre los dedos para hacer esto. Perfecto. Porque si no me hacen aquí y dejan la torta arriba. Y queda ceroso, claro. ¿Verdad? Mira, así es cierto. ¿Y solo se acomoda? Solo se va a acomodar, no. Después ya empezamos a cepillarlo, lo podemos separar para no dañar el cabello, para que no reventarlo. Claro. ¿Verdad? Porque son muy dados, o sea, que les dale rezo para que no se atore. Claro. Y revientan el cabello. Mira. Qué maravilla. Mira, ¿ves? Vamos soltando el rizo y se va haciendo más casual, más para noche, mira. Ay, mira, me ha relajado el asunto. Así es. Y así ya te vas. El viernes que dicen que va a estar muy bueno el clima, ese día del amor y la amistad. O a lo mejor te vas a ir con tus amigas a cenar. No importa, donde vayas a ir. La idea es festejarlo y festejarlo. Bonito, guapísimo, de mucho dinero. De mucho dinero, claro. Se los hay a ir a la raza. Sí. La mejor FM. Oye, y bueno, y de este lado que tengo el rizo. El rizo más marcado. Lo hacemos igual. Igual. Lo vamos a hacer, pero no lo vamos a desbaratar el rizo. Ok. Mira, vamos a aplicar un poquito de producto. Aquí ya sería un poco más formal. Ok. ¿Verdad? Vamos a aplicarlo. Y de alguna manera. ¿Solo con los dedos? ¿Solo con los dedos? ¿Es como si ves haciendo los rizos? Porque lo quiero un poco más marcado, este lado. Ok. Si lo quiero relajado, con el cepillo, pero que sea más o menos como este, con las cerdas abiertas. Sí, con las cerdas separadas. ¿Qué son esos que tienen? Como por ejemplo este. No, ese es para pulir. Ok. Ese es para pulir y este es para abrir el rizo. Para separar el rizo. Ahí está. Y con los dedos queda más así, más formal. Así es. Mira, vamos a usar un poquito de pasadores. A ver el truco. Y luego vamos a hacer esto. Mira, mira. Mira, vamos a... Podemos, si lo queremos muy recogido o podemos soltar una parte. Y mira, vamos a hacerle un medio chongo. Mira. Y ya cambiaste totalmente de como llegaste en la mañana. Y estés viendo arregladita. Lo haces diferente. Mira, el nido envuelto, mira. Ándale. Para, tienes un compromiso. Más formal. Más formal. La pucinita de estos negocios. Sí, porque sí. Del abierto. De este. Sangriqué padrísimo. Ahora, tiene que ser poquita cantidad de la cera, ¿verdad? Porque luego... Sí, porque después me le voy a aplicar muchísimo. Muchísima y termina de... Se ve el cabello grasoso. Se ve grasoso. Y aparte está pesado y tu peinado también se va cayendo. Así es. Mira, qué padre. La podemos como entretejer para que no se vea. Ándale. Vamos a hacer uno y hacemos otro. Y vamos ahí como que... Así que no se vea. Así es. Como haciéndolo aparte... Mira, qué maravilloso. Para que no se vea así este muy estirado, muy forzado. Muy como de boda no, nada más en ocasión. Nada más en ocasión. Ahora, el chico guapo que vino hoy. O sea, ¿qué le vamos a hacer a ese chico guapo? Le vamos a aplicar un poquito de cera. Mira, yo aquí te lo detengo mientras porque quiero ver cómo queda el muchacho. Porque también es importante que vayan... Ah, claro. Mira, él, por ejemplo, vamos a aplicarle nada más un poco de cera. Y le vamos a cambiar. Él ya traía previamente cera en el pelo. Sí, él traía un poquito de spray. Esta es una cera que fija, pero mira, lo hace más casual para la hora. ¡Wow! Sí. ¡Mira! Para la hora de irse a cenar ya menos, o sea, menos formal. Se van a ir a cenar a un lugar así muy a gusto, muy padre. Oye, pues me encantó porque así ya en la mañana rápido te deces tus rizos. Ponemos un poquito de brillo. Ahí está el curly y luego ya te lo deshaces más para algo más relajado en la noche y quedas fenomenal. Colores que están en tendencia para este 14 de febrero. Sí, además. Sí, mira, por ejemplo, ya por lo que traigo ahorita vamos a verle un poquito de naranja. Nada más rapidísimo. Ajá. En la sombra. Para darle herida. Sí. Mira. O sea, que no le tengan miedo a los colores vivos, el naranja, el future, el amarillo, todo, padrísimo. Mira nada más. Ahí está los... Y ya nos da mucho más luz y ya se hace un maquillaje de noche. Sí.